Buen día chicos En el bosque de Acuya vive el oso Rubén Ra Es un oso diferente, es distinto a los demás Es goloso y perezoso pero le gusta cantar Ra, 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 es el oso Rubén Ra Ra, 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 es el oso Rubén Ra Ra, 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 es el oso Rubén Ra Ra, 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 tira cohetes sin parar Cuando el oso Rubén Ra se duerme para hibernar Sueña que está en otro bosque, en un bosque de verdad Donde nadie va a cazar y el hacha no se conoce Y aunque parezca mentira viven en completa paz Ra, 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 es el oso Rubén Ra Ra, 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 es el oso Rubén Ra Ra, 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 es el oso Rubén Ra Ra, 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 tira cohetes sin parar Pero cuando se despierta y ve el bosque de verdad Descubre que lo soñado no se hizo realidad Entonces sueña despierto que si se pone a cantar Todos los animalitos lo pueden acompañar Y con los sueños de todos en los que podrá cambiar Y todos fueron felices en el bosque de Acuya Y todos fueron felices en el bosque de Acuya Y todos fueron felices en el bosque de Acuya Y todos fueron felices en el bosque de Acuya Y todos fueron felices en el bosque de Acuya